Miro al espejo, estoy bien, estamos festentos, lo tengo Casi no siento los pies, fanático fiel, muchos eventos Elevado hasta el edén, ya no me ven, tocando el cielo Enamorando a mi ex, en el Netflix, no me detengo 1, 2, 3, 0, 3, te lo resuelvo, subo sin arnés, amores desde el comienzo Meditando estamos en, salgo el show y te lo prendo Cocinando las sartén, salsa de chef, no te las vendo Del aeropuerto al hotel y del hotel para el concierto Empecé tocando pa' cien y ahora son cientos sin asiento Todos los shows soldados, saltando se queda knockout Mirando las pilas, llega la avenida, las pibas desfilan y me quedo Salí de mi zona de confort, estaba loco, solo uso un perfume Tom Ford en mis hombros Te juro que no me asombro, ya pasé por la mala pero no me acostumbré Ahora cuando se en el fondo no respondo, estoy afuera con el convoy Si me escondo es para bajar el estrés, no quiero saber de ustedes, estoy bien, bien, bien ¿Cuánto tiempo paso? Yo no lo sé Pero con fe nos manejamos, el dinero contamos La gente hace fogo en el party cuando llegamos, yeah, yeah Miro al espejo, estoy bien, estamos festén, todo lo tengo Casi no siento los pies, fanático fiel, muchos serbentos Elevados se le den, ya no me ven, tocando el cielo Enamorando a mi ex, en el Netflix, no me detengo Un, dos, tres, cero, estrés, te lo resuelvo Subo sin arnés, estamos fest, desde el comienzo Meditando estamos bien, salgo al show y te lo prendo Cocinando las artesas a el chef, no te las vendo Hace rato no salgo del party, working for the mami, mira mis pies ¿Cómo estás cami? ¿Cómo se estamos a estos cami? Milo tsunami, my game Los becas tan dropping, los racis tan walking Nunca me lo olvidé Extraño a los compis, a veces estoy lonely Pero no le bajen Fuck down, nada más se desgasta Cansa, pienso, vuelvo a lo que falta Trauma, siento un nudo en la garganta Basta, pausa, esta sí me encanta, yeah Y cocinando tengo oro en la olla, una estrella, gano la estrella Michelina Que no me asoía cosas que son hoy, ya quiero que conozcan lo peor de mí Sacando todos mis demonios afuera, la estuve rapeando una década entera Los temas son tantos que no entran enteros, ustedes ni se enteran todo lo que viví Tengo una cuarenta, se llama Tutum, con babia o magia antisocial, blues Bibi di babi di boo, transformo a enemigo en muñeco voodoo Háblame de flow, háblame de groove, modo diablo es el único mood Desde el fin del mundo, la luz en el sur, le robo a la major como Robin Hood Tengo flow son tantos que soy acrobático Tengo a mi gente cruzando el Atlántico Vida rockstar, no me importa, esto es ilógico Puro profit, mucho profit, caidómico Miro al espejo, estoy bien, tamo petén, todo lo tengo Casi no siento los pies, fanático fiel, muchos eventos Elevado, taletén, ya no me ven, tocando el cielo Enamorando a mi ex, en el Netflix, no me detengo Un, dos, tres, cero, tres, te lo resuelvo Subo sin arnés, tamo flex, te convienzo Me invito a los almacén, sacando el show, te lo vendo Cocinando las sartén, sasa el chef, no te la vendo Cocinando las sartén con tu Gracias por ver el video.